Bueno, aquí estamos en este feliz año 2023 y hoy tengo un invitado muy especial que es mi amado esposo, que nos va a hacer un rico zancochito al estilo de él, al estilo caleño. Y aquí tenemos los ingredientes, el plátano, la yuca, tenemos el cilantro, el aguacate, ¿qué más tenemos? Ajito, cebolla y por supuesto nuestra costillita de vaca. Picamos la cebollita, lavamos la carne, quitamos todos los gorditos, si quiere, a mí es que me encantan los gorditos. Bueno, los vamos a sofreír un poquito con la cebollita, le vamos a añadir el cilantro y lo vamos a mezclar muy, muy bien, lo vamos a sazonar al gusto y añadimos la sal. Una vez que ya esté marcada nuestra carne, vamos a añadir agua y el plátano para que espese un poquito. Pero luego al final del video van a ver el truquito. Bueno, aquí tenemos la patata, también la vamos a añadir. Vamos a sofreír el plátano para luego machacarlo, majarlo, como usted mejor lo entienda. Nosotros hemos echado maíz de bote, pero puedes añadir más orcas que le va a dar un sabor más potente. Bueno, entonces aquí machacamos el platanito, lo destrozamos, así, al grosso modo. Bueno, lo echamos a la sopa y así nos queda esta sopa deliciosa. Les cuento que es una sopa deliciosa, me encanta cuando mi esposo me la hace. Y así queda esta rica y deliciosa sopa acompañada con un rico aguacate. Les animo a que la hagan y se suscriban a mi canal. Adiós.